Ya. Entonces ahora, vamos a ver. Esto se lo había enviado a las mamás y a los papás, pero igual quiero que ustedes me vayan contando, ¿ya? Cómo ustedes han ido aprendiendo, qué elementos han ido logrando, ¿ya? ¿Ya? Porque son muy buenos trabajos en general, chiquillos. Yo los felicito también por el entusiasmo que han tenido, ¿ya? El entusiasmo, el respeto, el que han podido, por ejemplo, han sido muy respetuosos también con el trabajo de los compañeros, o cuando un compañero está interactuando, está respondiendo alguna pregunta, todos esos temas son súper, súper importantes, ¿ya? Entonces vamos a ir recordando, ya que fue dentro de las primeras, primeras cosas que hicimos acá, ¿ya? ¿Se acuerdan? Miren, pero aquí estamos yendo hacia el pasado, al pasado y más allá, en mayo. Cuando estábamos hablando de las emociones, ¿se acuerdan? Que hablábamos de las emociones tristes y las emociones alegres, ¿verdad? ¿Cuáles eran los colores que nos ayudaban a producir la sensación, por ejemplo, de tristeza? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nosotros representábamos la tristeza? Agustín, dígame. Sofía, atenta a la clase. Son colores oscuros y tristes. Oscuros y tristes, ¿cuáles podían ser? El azul, el gris, el café oscuro y el negro. También, los celestes también, o el verde oscuro, ¿Samuel? También los alegres. Aparte de eso, también estuvimos viendo los colores alegres. Agustina Torres. Agustina, ¿cuáles eran los colores alegres? Era amarillo clarito. Ya. Rosa. Ya. Fuccia lindo. También puede ser. También los que tienen que ver con la alegría o con el dinamismo. El movimiento, por ejemplo. Los rojos no faltan, los naranjos. ¿Se acuerdan? Por ahí van. Pero eran, sí, como que se veían más oscuritos, más azules, celestes, grises. Y los otros que eran los vivos, los naranjos. El turqués. El turqués. También era un color como alegre, ¿cierto? Entonces, recuerdan que la primera actividad que ustedes hicieron fue dibujar una persona y un paisaje. Pero la persona tenía que verse como una persona, por ejemplo, alegre, en un paisaje alegre. O una persona triste en un paisaje triste. Que son estos ejercicios que les voy mostrando ahora. Acá no están todos. Ojo, hay algunos, ¿ya? Los paisajes, ¿cierto? Se nota cuando hay colores. Hay varios que, por ejemplo, a los paisajes alegres les ponían flores, ¿cierto? Ponían el sol. Relacionaban los paisajes alegres con esos elementos, ¿cierto? Como el paisaje de la primavera, más o menos. ¿Verdad? Jaime, Ángel, quietito. Los que estaban trabajando, los que, bueno, acá hay otro, por ejemplo, acá agregaron inclusive otros elementos que también nos producen la sensación de alegría, que son los globos, ¿cierto? Porque los globos también uno los relaciona con fiesta, con colores, ¿cierto? Entonces se va notando que sí, efectivamente, los paisajes estaban representando alegría, ¿verdad? Además de los colores y las formas. Y otros que efectivamente buscaron en las emociones tristes, ¿cierto? Y justamente este, al igual que el primer dibujo, lo triste también lo relaciona, por lo que veo, lo relacionan con el invierno, con las lluvias, ¿cierto? Con las nubes, con el cielo gris. Y eso, no sé, ¿a ustedes les ha pasado eso? ¿Como que cuando llueve en invierno uno como que está como más, como que le falta un poquito de energía? ¿Dedito para arriba al que le ha pasado? ¿Dan ganas de estar acostaditos? Dan ganas de estar, sí, como dice la tía Mirta, acostadito y comiendo sopa y pillas, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¿Sí? Cuando llueve yo me siento aburrido. ¿Sí? ¿Por qué uno con la lluvia como que uno no puede salir? Yo me siento aburrido, así como que no hay nada que hacer. Como que hay menos cosas que hacer. Pero ahí uno puede hacer distintas cosas, como dibujar también, ¿verdad? Yo me siento aburrido, ¿sí? ¿Agustina? ¿Te voy a dibujar? ¿Te voy a dibujar? Siguillos, recuerden que cuando vayan a opinar, tienen que levantar la manito, ¿ya? Agustina, dígame. Renate, te veo la pura cabeza. Endereza la pantalla, hija. Ah, cuando estoy en la casa de la playa con mi abuelo, con mi prima, y ya está lloviendo y ya está nublando siempre, les pedimos permiso a nuestros papás para que salgamos a jugar un rato y veamos a quién primero le cae una gota y siempre los vamos para arriba a buscar unos juguetes y los vamos para adentro a jugar. Los quedamos ahí aburridos y siempre los acostamos en la cama y los quedamos dormidos porque nunca hacemos casi nada. Ya, bien. Pero sí, o sea, es que ahí uno se aburre, pero como dices tú, hay que también buscar con qué elementos jugar. De repente buscar un juguete que de repente quedan abandonado, que uno no usa muy seguido, ¿verdad? Ya tuve. Sí, papá, es que cuando encontramos un juguete, casi siempre ese juguete no tenía nada y luego destruyeron los perros. ¿Tía Mirta? Y mi tía Martí. Dígame. ¿Sabe quién ingresa como 7FBUJZ? Me parece, pero te dejo al tío. No, señor Joaquín, ¿tía? No. ¿Pero hay alguien del curso que ingresa con esa dirección? No, no la encuentro. ¿Con cuál? De mí tampoco me suena, pues no puedo ingresar a personas que no tengo el nombre. No, pues. ¿La Isidora Prieto es la que está ahí? Sí, pero la acabo de ingresar. Ya. No, pero hay alguien más que no he podido ingresar porque no aparece... Es que mientras no aparezca el nombre... No puedo. Y tampoco me suena. Voy a seguir mirando. Ya. Entonces, ahí sí cambian el nombre. Ya. Tampoco tengo el chat como activado. Voy a preguntar por el chat, ¿ya? Ya, por favor. Entonces, chiquillos, en lo que estábamos acá. Ya, eso fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Luego de eso, la actividad que realizaron fue, ¿se acuerdan? Trabajamos un retrato cubista. ¿Se acuerdan cómo se hacía ese retrato? ¿Cómo se trabajaba el retrato cubista? A ver, Maite. Maite, ¿recuerdas cómo trabajábamos el retrato cubista? ¿De qué se trataba? Yo no me acuerdo. No te acuerdas. A ver. Isidora, ¿te acuerdas de cómo... ¿Dónde se fue la Isidora? Isidora Toledo. Isidora Toledo, ¿te acuerdas cómo trabajábamos el retrato cubista? Isidora Toledo, ¿te acuerdas? No, tampoco. Samuel, ¿cómo hicimos el retrato cubista? Cállate. Vamos con cosas alegres. ¿El retrato cubista? Bueno, podía ser alegre, que quisiera lo podía hacer alegre, sí. Pero sobre todo, Agustín, dígame, ¿cómo trabajó su retrato cubista? ¿En forma geométrica? Yo sé. Ahora me acordé. Espera un poquito, Samuel. Pucha, lo tenía en la punta de la lengua, pero ya... Ya, mientras tanto, Samuel, dígame. Forma geométrica. Justamente, cuando hablábamos del cubismo, ustedes empezaron a trabajar. Podríamos trabajar con formas geométricas como cuadraditos, ¿verdad? Formas recortadas, como triángulos. Triángulos. Pero, sobre todo, como era un retrato, buscamos distintas partes de nuestra... O no de nuestra, sino que de cualquier otra cara, ¿verdad? Sí. Sí. Del rostro, ¿cierto? Con distintos... Dijimos también que podían variar en cantidades. Que podían tener distintas cantidades de bocas, o distintas cantidades de ojos, ya. O narices. Eso dependía de la propuesta de cada uno. Samuel, bien. Samuel, no me has mandado esa foto. No tengo... O sí, me la mandaste. ¿Mandaste esa foto? Ya, pero espero... Espérame. ¿Y? ¿Sí? ¿La mandaste? Ya. Súper. Entonces... Miren, distintos ejemplos, ¿ya? Por acá, hay algunos que además de las formas... Todavía tengo esa... 7FUZJ, no sé quién es. Ya. Entonces, efectivamente, podían... Alguno quiso agregar algún otro elemento más, y resultaron estos temas, ¿ya? Acá hay distintos ejemplos de resultados, ¿ya? Y me sorprende, hay varios que son realmente... Son muy buenos, chiquillos. Buscaron mucho en cuanto al diseño. Hay algunos que también agregaron dibujo y pintura, y eso también es válido. Porque recuerden que, creativamente, tenemos que resolver con las cosas que nosotros tenemos, ¿cierto? Bellos trabajos también. Por aquí alguien que agregó flores también a su trabajo. Otros ejercicios. Ya, este está como más ordenadito, ¿cierto? Como que mantuvieron la forma del rostro de una forma mucho más ordenada, porque hay otros que hicieron composiciones un poco más complejas, ¿verdad? También, se dan cuenta, como les digo, aquí no están todos, ya, hay algunos nomás, porque hay otros que todavía... Vivian. Dígame. Disculpa, me dicen acá que tú tienes deshabilitado el chat, porque tampoco, ¿no me dejas escribir? A ver. ¿Dónde hará? Bueno, hoy tengo habilitado el chat. Ya. Bien, se la espera. Ahora voy a ver quién... No, no puedo escribir. Bueno, ahí puse un chat para sala de espera. A ver si cambian el nombre del estudiante. Ya. Entonces. Luego de eso... Luego de eso, estuvimos, ¿se acuerdan que trabajaron, dibujaron una selfie? ¿Se acuerdan? La selfie personalizada. ¿Se acuerdan, cierto? Sí. En la que cada uno, ¿cierto? Como hacen en las selfies, se ponía a cada uno, se dibujaba, pero atrás, al fondo, ¿qué dibujábamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Agustín. Lo que quisiera. Como la familia, un parque. Sí, por ahí también lo escuché bajito, efectivamente. Agustina, ¿querías decir algo también? Muy bien. Detrás de las personas también se puede hacer, como Agustín dijo, la familia, un parque, un circo, un cine. Y también se pueden hacer las mascotas. También, sí. Gracias. Y cosas chiquititas. Justamente, claro, porque estaban al fondo, ¿cierto? Pero justamente lo que hablábamos era, ustedes elegían lo que iba a ir atrás, ¿cierto? Pero que fuesen cosas que ustedes quisieran tener como buenos recuerdos también, ¿verdad? Como el recuerdo de un paisaje, de algún paseo, o un campamento, o algún lugar que ustedes recuerdan, o haber estado en algún lugar con la familia, o la misma familia, como lo han dicho ustedes, ¿ya? Tía Lilian, ¿sabe quién es el que está en espera? ¿Quién? Estoy casi segura que es el Alonso Veloso, que él se conecta desde un celu. Ya vamos a... Pero no lo podemos aceptar porque no estamos seguras. Sí, pero ya lo puse. Bueno, veamos quién efectivamente... Si no aparece la pantalla encendida, hay que... Hay que... Sí. Ahí apareció. ¿Alonso? Sí. Sí, Alonso. Alonso, ¿te demoraste en ingresar? ¿Qué pasó? Ya. Ya. Alonso. ¿Estamos? Estamos. Uy, ahí está algo mal. ¿Vamos a ir a financiar, ya? Sí, Alonso, parece que tienes dos equipos encendidos, puede ser. Porque suena... Algo está pasando ahí. Tiene uno solo. ¿Sí? Ya. Alonso, te dejé en silencio porque tú... Como que el sonido... Algo pasa con tu equipo, ¿ya? Pero te cuento, estamos viendo, revisando las actividades que hemos hecho hasta ahora. Que, Alonso, tienen que estar todas con fotitos en el correo, ¿ya? Sus actividades, si hay actividades que no han enviado al correo, por favor. Voy a estar hoy día atenta, recibiendo sus tareitas, ¿ya? ¿Ven la presentación? El cartón hay que enviarla por foto. ¿Seguimos? Sí, seguimos. ¿Te ve? Sí. Ya. Recuerden, todas las tareitas que ustedes han hecho. Acá tengo ejemplos también de edificios de lugares que visitaron, ¿cierto? Personas, familiares... ¿Alguien me está diciendo algo? Sí, alguien quiere, no sé quién está hablando. Tía. Dígame. ¿La figura? ¿La escultura de cartón? ¿Cómo está? También se envía. ¿Hay que mandarla? Sí, también. Todo. Absolutamente todo lo que han hecho, ¿ya? Ángel, porque yo ya la tengo hecha. Es que me parece excelente, por favor envíela, ¿ya? Y los que ya lo enviaron, bien, los felicito. Los que no, por favor, envíen. Y si tienen dudas... Ángel, siéntate. Si tienen, Agustina, por favor envíe sus tareas también. Si tienen dudas de si enviaron o no, vuelvan a enviarlo, ¿ya? No importa si está enviado dos veces, pero es mejor a que no esté enviado ninguna vez. ¿Ya? Guatea, gracias. Ok. Entonces, miren, acá hay distintos ejemplos de resultados de selfies, ¿cierto? De los compañeros, de lugares que quisieron retratar también, ¿cierto? Donde están felices, donde se sienten alegres, ¿cierto? Luego de eso, ¿se acuerdan que estuvimos hablando mucho sobre las texturas? Yo siempre tenía que dibujarme a mí misma. Y en las texturas... Voy a poner silenciado acá también. ¿Qué recuerdan de las texturas, de la tarea de las texturas? ¿Qué era lo que tenían que rellenar? ¿Un...? La Maite, Maite. ¿Dónde está la Maite? Ahí está. Maite, ¿qué tenían que hacer con las texturas? ¡Tía! ¿Sí? Teníamos que... ¡Ese es mío! ¿Sí? Sí, es lo que yo hice. ¡Súper! Maite. Teníamos que hacer como un dibujo de un animal y rellenarlo con cositas. Con texturas, ¿cierto? Con distintos elementos. Sí. Samuel, sí. Yo no me acuerdo si enviaste o no ese trabajo, la verdad. ¿Ya? Por favor, revise y envíe lo que no haya enviado. ¿Se acuerdan? Miren, resolvimos de distintas formas. Habían peces, habían texturas de colores, ¿cierto? Texturas más suaves, texturas más ásperas. ¿Se acuerdan de todo eso cuando hablábamos de las texturas? Varios hicieron conejitos porque parece que como son tan blanditos dan muchas, muchas ganas de dibujarlos y de pintarlos. Porque son tan blanditos y el algodón es algo fácil de conseguir. Recuerden siempre las actividades que estuvimos realizando. Siempre sí con los materiales que ustedes contaban en casa, ¿ya? La idea no es salir a la calle a buscar material, sino que con lo que tenemos. Dentro de las texturas hay algunos que resolvieron inclusive, por ejemplo, con arroz o con fideítos cortados también, ¿ya? Distintos resultados. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de texturas que había? Isidora, ¿cuáles recuerdas tú? Isidora Toledo. Alonso aparece. Hacer como algo de lana o comida o lo juntemos con un animal. Sí, sí, puede ser al trabajo, pero ¿te acuerdas cuando vimos la unidad de texturas? Samuel, ¿qué quiere decir? Como suave. Sí, habían distintas sensaciones que nos producían las texturas, ¿verdad? Sí, blando. También hablábamos de distintos tipos de texturas. Habían texturas que eran texturas táctiles, ¿verdad? Que las texturas táctiles eran las que podemos tocar. Y también hay texturas visuales, ¿ya? Que son a partir de las que nosotros vemos, táctiles, visuales, ¿ya? Entonces, en esta mariposa, por ejemplo, tenemos texturas... Dentro de esto tenemos texturas táctiles, por ejemplo, en el caso de esta, como goma eva con glitter, que uno la toca y es como áspera, y texturas visuales que tienen que ver, por ejemplo, como el diseño de la lista de la mariposa, táctiles y visuales, ¿verdad? Ángel. Era la canción que estaba en el caso. Este gatito también sería... Textura táctil, por ejemplo. Esta piel que nosotros podemos tocar, ¿verdad? Habían ásperos, había algunos que eran también muy, muy suaves, habían más blanditos, más... Como... Estas texturas que pinchan también, eso también... ¡Lata, saco tu micrófono! Y también, las texturas suaves. Ahora, miren, que fue lo último que ahí me estaban preguntando por ahí si se envía o no. Claro que sí se envía, ¿ya? Que fue el ejercicio que hicimos ya cuando, ¿se acuerdan por qué partimos con el cartón? Porque empezamos a hablar sobre esculturas. ¿Se acuerdan de eso? De las esculturas. Lo que ustedes hicieron con su ejercicio es cortar figuritas, piezas de cartón y hacer como con, justamente, Sofía, como esos trabajos, ¿verdad? Las figuritas de cartón y entrelazar un cartón con otro se llama ensamble, ¿ya? Chiquillos, todo, todo eso... ¡Qué hermoso, Samuel! Todo eso tiene que estar también con fotitos en el mail, ¿ya? Voy a estar yo hoy día atenta recepcionando sus trabajos, ¿ya? Y pónganle sus nombres, por favor. Eso sí, no se les olvide poner sus nombres en el correo para saber efectivamente quién lo hizo, ¿ya? Y aquí hablábamos de las esculturas. ¿Quién recuerda qué es una escultura? Renata, Renata, ¿tú te acuerdas de qué hablábamos cuando hablábamos de escultura? No, no sé, no me acuerdo. No te acuerdas. Agustina, ¿recuerdas tú qué hablábamos de escultura? Sí, son como unas cosas que hacen como con un martillo o con algunas cosas, hacen como figuras y eso como lo pueden diseñar, lo pueden pintar para que se vea como una escultura. Sí, justamente, trabajaban formas, como dices tú, por ejemplo, cuando trabajaban la piedra, que golpeaban con un martillo y un cincel, ¿verdad? Y habían distintos tipos de materiales, ¿cierto? Estaba la piedra, como dices tú, habían otros materiales, ¿acuerdas? ¿Qué otros materiales se podían usar para hacer una escultura? Agustín, atento a la clase, suelta eso, hijo. Agustín, Muñoz, ¿qué otros materiales podían servir para hacer esculturas? Ya, ya dijimos la piedra, ¿habían otros materiales? ¿Cartón? Ya. Madera. Todos hicieron en cartón ahora, es una posibilidad. Samuel, ¿algún otro? Madera. También, justamente. Y la madera también se iba tallando con distintos materiales, ¿verdad? Hay otro material que por aquí todavía no han mencionado. ¿Agustina? No, 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 no. Como arcilla. Las arcillas, el modelado, ¿se acuerdan? También era un elemento súper, súper importante. ¿Hay uno más? Maite. Alonso. Maite. Este es de mareda. El plástico también. El plástico también es un material que actualmente se utiliza, ¿sí? Para hacer arquitectura, escultura, sí. ¿Y falta uno más? Sofía, ¿se te ocurre? Sofía Olivares, ¿qué material puede ser? Uno que usamos, le estoy a una pista. Está en todas las casas de la entrada. ¿Samuel? ¿El cemento? El cemento también se puede utilizar para hacer esculturas, pero no era ese al que yo me refería. Pero el cemento también sirve. ¿Sofía Olivares? ¡Greda! La greda también sirve para modelar. ¿Y hay otro más? Isidora. Menos de un minuto. El metal. Chiquillo, se me fue el tiempo, tía Mierta. Se fue, se fue el tiempo. Acuérdense de enviar sus fotos, tía Mierta, al mail. ¿Ya? Tía Mierta, disculpe. Me despido. Chau, chiquillo. Chiquillo, se fue la clase por el mando. Empiezo tus fotitos de sus tareas. Todas, todas. Manden todas sus tareas. Isidora, aprieto, todas tus tareas. ¿Están listas? Adiós. ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Que les vaya súper bien! ¡Ya, chao!